En el sector de José Antonio Galán se registra una pelea entre vecinos, donde se presentan tres personas con heridas de consideración. Cuatro personas fueron detenidas en el hecho. Prometiando a las 7 y 30 de la noche se presentó una pelea donde unos vecinos, por problemas ya de vecindario, se enfrentaron, el cual ocasionó tres personas lesionadas, una en la cabeza, otra en el rostro y otra en una extremidad. Igualmente esto se da por la intolerancia, por no tener de pronto la posibilidad de dialogar y es el llamado a la ciudadanía que por favor medien en los casos, en los procedimientos, hay unas instancias que pueden acudir para evitar que llegara a estas situaciones tan graves que estamos viviendo. Los cuatro detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente, toda vez que se usó un machete como arma y el cual deja tres personas heridas de gravedad. Sí, hay una persona que está, las cuatro personas están relacionadas ya que hubo agresiones entre todos y igualmente pues lamentando así pues las heridas que fueron graves porque fue un machete el que utilizó y pues esto siempre causa bastante impacto en la comunidad. Entre los detenidos yace un menor de edad, quien también resulta con algunas heridas objeto del pleito, el menor está bajo custodia de la comisaría de familia. Están las cuatro personas, aunque el agresor fue en menor medida, pero sí está relacionado entre el caso, ya que también en cierta forma fue lesionado, pero en realidad son tres personas las que presentan mayor gravedad. Otras dos capturas por el porte de narcótico fueron reportadas por las autoridades de la policía en las últimas horas. Tenemos, al igual tenemos dos capturas más que se hicieron por estupefacientes, tenemos una persona de 21 años de edad, proveniente de la ciudad de Bogotá, quien tenía 40 gramos de marihuana, y igualmente el día de ayer se capturó un menor, una sustancia también de 10 gramos, un menor, y fue puesto a disposición de la comisaría de familia.